Música Hace algunos días el Ministerio de Educación planteó la idea de realizar este año la prueba SIMSE de manera presencial a los estudiantes En vista también de un escenario incierto que es la pandemia de COVID-19 Consultamos a los sanjavirinos que opinan de esta medida que plantea el Ministerio de Educación Bueno, yo diría que no, por los contagios que han habido Porque los niños no tienen la precaución que tiene un adulto de tomar medidas, entonces yo creo que no debía ser Excelente, como estamos súper bien, que sigamos así, a ver cuándo vamos a salir con todas las exigencias Terrible, ¿qué quiere decir? Terrible Mire, recién estaba rabiando, estaba comprando ahí, estaba criticando porque veo los chinos abiertos Veo bien delante de un semáforo en Chorrillo una señora con dos ramos de flores ¿Cómo es justo venir una señora, que se nota que es una señora adulta, venir a comprar dos ramos de flores y a los chinos que están abiertos? Y si estamos en esto, cuidémoslo, no salgamos a comprar dos ramos de flores Yo vine porque vine a su mercado y ahora vas a comprar un remedio, si no ella no anda aquí por el centro Es terrible, pero no sé, ¿quién puede parar esto? No sé La verdad las cosas, pero para mí, ojalá todo esté cerrado Bueno, me parece muy buena idea por las circunstancias en las que estamos Y yo a mi hija no la arriesgaría a mandar al colegio De hecho, ella no está en clases presenciales, está en casa Yo creo que por mi lado está bien Porque, bueno, igual ellos también tienen un sacrificio también para estudiar ahora, así como está Entonces, por lo menos es una decisión del gobierno, así que yo creo que estará bien En todo caso No me parece, o sea, no me parece de ningún modo que sea bueno volver en forma presencial Ni a hacer pruebas, ni nada de eso ¿Por qué más o menos? Porque en mi caso, el año pasado, antes pasado, mi hija tenía que darla y yo no la envié Porque me parece primero que la preparación no era buena Y segunda, en el contexto de pandemia, no necesitan ir al colegio Y en mi parte, mi hija no va a ir de forma presencial Esa es mi postura como mamá en este momento Yo considero que es riesgoso igual realizar la prueba SINCE presencial Sobre todo en este periodo y con este rebrote Hay que considerarlo bastante, en realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!